¡Suscríbete al canal! ¿Vale? También recuerda mucho a Peglin ¿Os acordáis de Peglin? El del nomito este Y el tablero como de pinball Dependiendo de lo que hiciesen tus pelotas Pelotas, tus bolas Tus esferas, joder, no sé cómo llamarlo No me acuerdo, tío En el tablero pues hacías daño al enemigo, te defendías Le aplicabas estados y demás, había voces Estaba bastante chulo Pues aquí es lo mismo, pero el estilo más lo que hubiera Landro ¿Vale? Es una tragaperra, la tragaperra gira Y depende de lo que salga en el tablero Puedes hacerle algo al enemigo, puedes defenderte, puedes ganar vida Pociones, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene un sistema de energía, una tienda que puedes utilizar En cada turno, está bastante bien En la progresión al estilo Slade Spire Hay una zona de enemigo, una casilla De tienda, una casilla de élite, una casilla de boss Está muy chulo, ¿vale? Hay diferentes personajes Empezamos siempre Bueno, empezamos siempre, solo tenemos Al guerrero de entrada Lo que voy a bajar un poquito el volumen ¿Vale? Perdonad, los efectos, que están muy altos Voy a ponerlo en 30 La música en 5, los efectos en 30, creo que está bastante bien New game Tenemos pasivas, ¿vale? Esto es empezar la run Tenemos 6 habilidades pasivas que son rotatorias En cada... cuando empiezas una run ¿Vale? De hecho, la que jugué antes Para probar el juego y entenderlo Me habían dado como un cuchillo Pero bueno Tenemos 6 A ver, me aumenta la posibilidad de dodge Un 10% Tengo 5% de probabilidad de hacer 1 de daño Cuando utilizo un símbolo básico Ya veréis lo que son los símbolos Por cada símbolo destruido Ganó 2 de oro Remueve todos los debufos Y símbolo No, los debufos en los símbolos 15% de ser inmune a debufos Aplicados en símbolos por el enemigo ¿Vale? Hago 5 daño al enemigo Disponible en set de... Uy, esto es muy bueno, ¿eh? Vamos a llevarnos esto Después de 6 tiradas Hago 5 de daño Entonces Hay que elegir una zona Vamos a elegir la primera, ¿no? El desierto La fortaleza Cada zona también tiene pasivas Mira, el desierto Cada vez que uso un símbolo Ambos jugadores y enemigos Ganan 1% de doge este turno La fortaleza El enemigo gana 3 de bloqueo Al principio de la batalla La niebla Jugador y enemigo Tienen 8% al doge Vamos a llevarnos al desierto, ¿no? Mira que hay menos casillas Tienda de habilidades Evento de habilidad Cofre Y eventos random Vamos a ir aquí al desierto El primero, ¿vale? Entonces tenemos varios escenarios Y cuando los completamos todos Cuando los completamos todos Avanzamos a la siguiente fase 1 de 6 Ok, nuestra habilidad Nuestra mochila Donde podemos ver los símbolos Que van a aparecer en la ruleta ¿Vale? 2 de energía La barra de oro te da oro Obviamente Esto te daba energía Te da 3 de energía Puede ser que no ganas 1 de energía ¿Qué diferencia hay de esto con esto? Consumir 3 Ah, vale Si consumes 3 Desaparece de tu mazo Igual que la poción Ganas un bloqueo Ganas uno de daño Y uno extra de hacer otro daño Vale Vamos a empezar por aquí Enemigo Vale, ¿qué hace el octopus? No tiene ningún tipo de pasiva, ¿no? Entonces Esta es nuestra Nuestra ruleta ¿Creo matarle? Pues mira Tenemos 0 energía Pum Pillo esto Ah, no Tengo que tirar Tengo que hacer un spin Perdón Vale Pillo 1 Por ejemplo Me da uno de doge Le ataco Pum ¿Qué me va a hacer él? Me va a pegar de 2 Energía Me defiendo Y podríamos comprar algo por 2 El doge puede evitar Daque físico Que sí Mmm ¿Cuánto cuesta esto? 2 de... Vale, precio 2 1 de vía máximo No está mal Me va a llegar esto Lo voy a ser claro Ya no tengo más energía ¿Veis? Podría utilizar la estrella Pero voy a comerme uno de daño Y le tira un moco El moco no me acuerdo que hacía Creo que simplemente Manchaba el escenario ¿No? A ver No sé pulsar Cada vez que aparece el símbolo Seguración 0 en 1 Vale, esto no hace nada Simplemente te mancha El... La traca perra ¿Vale? Y cada... Después de 4 turnos Desaparece Energía Energía Se va a defender de 1 Pues te pego con esto Y te pego en eso también Y lo puedo llevar esto, ¿no? Es que no quiero gastar la estrella, tío Igual me sirve para más adelante Tengo 0 de oro Vale Se pone defensa Vale ¿Esto qué es? Congelar Congela un símbolo Me congela esto, tío ¿Y cómo lo... No puedo ser congelado? Vale, pues te mato Y... No le he matado, tío Claro, pues tenía uno de defensa, ¿no? Eres un perraco Es que no quiero gastar esto todavía Me ha metido una botella vacía aquí Dice, automáticamente recolecta Los líquidos que estén alrededor Y cuando lo usas Gana uno de bloqueo Me va a pegar de 3 Pero le puedo matar yo a él ¡Pau! Mmm Libro de experiencia Ganas uno de energía Cuando lo usas Reduce... No, incrementa lentamente La probabilidad de obtener símbolos De mayor categoría Va a subir la vida máxima Otra pelea Esto es un slime Va a meter un moco Y tiene 5 de vida Facilito, ¿no? ¿Dónde pongo yo mi cámara, tíos? Aquí no, ¿verdad? La ponemos en el slime Y os cuento qué va a ser Ya está Os cuento... Bueno, que tampoco... Un segundo Vale, aquí mejor, ¿verdad? Aquí no entorpece Ni tapa nada Creo que está bien aquí Vale, y te vas a meter uno de defensa Mmm... Te pego de dos Te pego otra, ¿no? Se queda uno de vida Necesito oro, ¿eh? Igual convendría Igual convendría llevarnos oro Vale, mira Esto de aquí Un poquito de esto Se va a meter defensa Pues... ¿Qué pasa si me llevo la armadura? Le puedo matar con la espada de plata Uy, ¿esto qué hace? Maldición Quería esto, tío Está maldito, ¿no? Usarlo Puedes agotarlo Y se recuperará En la siguiente batalla Si hago así Ah, vale Tiene una probabilidad De desaparecer Pues... Te pego Vale ¿Por qué hemos perdido vida? Gema básica Vale, hay que llevarse esto Esto está bastante bien Ahora va a meter en el tablero Una gema básica Para subirnos la vida Evento de habilidad A ver Mmm... Préstamo de oro Obtenir una cierta cantidad de oro En préstamos durante la batalla Después de no sé qué El oro obtenido De no sé cuánto Será usado para repagar El préstamo Hostias Área 1 Borro 3 Joder, esto es muy complicado No entiendo nada 5% de probabilidad Hacer 1 de año Me voy a llevar esto Vale Y si voy a la tienda Supongo que esto Nos hará falta oro, ¿no? Esto está disponible A ver Vale, con oro Ok Eso serían como reliquias, ¿no? Mudan Snail Me va a congelar símbolos Mira la gema Me quita la defensa Bueno Voy a pegarte un poco ahora Voy a pillar algo de oro Y... Creo que es tiempo De gastar La estrella Más así, ¿no? Tal cual Se va a meter 5 defensa Un poco pesado eres, ¿verdad? Uh, esto Ha sido 2 de año Y ganó un bloqueo Joder Horno de armas Básico Mejora un arma Que tenga cerca La probabilidad Del 50% Voy a comprarme Uno de energía Y me puedo comprar algo más La... Ah, no me llega el dinero Para esto Mmm... ¿Y si puedo guardar la energía Para el siguiente turno? A ver Vale, se pone 5 de esto Me voy a pegar de 2 No, hemos perdido la energía O sea, que toda la energía Hay que gastarla ¿Sí o sí? Ah, no hace falta pegar Qué tonto soy, tío Mmm... No podemos hacer nada más, ¿no? Me pongo uno de defensa Me pega de 2 Escudos mejores También estaría guapo, ¿eh? Vale Y se fue así Vale Creo que la estrella Ya ha desaparecido De mi mazo, ¿verdad? Sí La estrella ha desaparecido Completamente del mazo Vale Pues vamos a hacer Una curita Se va a meter 10 de defensa Y... Me curo Tiene 10 de defensa O sea que no conviene Para nada atacar ¿Qué es esto? Botella de moco Reduce el daño del enemigo Y su bloqueo un 10% Venga, úsalo Uno y uno ¿Qué es esto? Uno de ataque Pues vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto No Me pega de uno Se lo bloqueo ¿Y esta energía mala ¿Qué hacía? Me coge la lor Me da igual Vale, esto será borrado Cuando le salga Una energía adyacente De hecho te puedo matar ya ¿No? Overuse Vale, muerto Ni tan mal Tres de vida máxima Y subir de fase Thunder in forest Los símbolos de energía Te dan uno más de energía Usar símbolos de energía Tiene un 15% de probabilidad De que caiga un rayo Y recibir uno de daño Me la juego Vale Doble élite ¿Un segundo? Combate normal Ah, había un cofre Me he olvidado Llego de nieve 7 de 7 Vale, spin Dos de daño Y una bola de nieve Cuando este símbolo Aparece en la rueda Ambos jugadores Ganan uno de bloqueo Te reviento Ah, que esto permanece aquí Tengo más energía ¿Cómo tengo tanta energía? Tres de bloqueo por uno La polla, ¿no? Sí, se consume toda la energía Tío No pasa nada Te pego de una Más que sea Te pego de otra Y ese se va a poner Tres de bloqueo Me lleva una energía Me ha caído el rayo, ¿no? No puedo Me ha caído el rayo, tío Oye, pero ¿cómo uso esto? ¿Le doy click sin más? Voy a ponerlo con el siguiente Vale 20 de vía Estoy muy tocado, ¿eh? No puedo llevarme esto De hecho, no puedo llevarme Absolutamente nada Pues te mato Quiero probar esto Con el siguiente enemigo Vale, voy a curarme un poco ¿Cofre? Has encontrado el cofre del tesoro Abril Dios Milagro Milagro Advanced Milagro Dice Todos los símbolos actuales De bloqueo Se mejoran dos veces Dice ¿Cómo? ¿Entras en forma de ataque? ¿En cuántos turnos? Haces de daño ¿Qué? Voy a darme la espada esta Se ve tochísima Ya la probaremos A ver aquí Golem Quiero probar esto ¿Cómo lo utilizo? ¿Ahora? Le he pegado con esto, ¿verdad? Sí Es darle clic en más Piedra Cada vez que aparece este símbolo Su duración se reduce en uno Quiero probar esto, tío Está roto, ¿no? Cabeza no muerta ¿Y eso cómo se recargaba? Después de seis spins Vale Uno Después de utilizar símbolos De las esquinas Añade un esqueletón A un hueco vacío O sea, no puedo utilizar Nada de las esquinas Me ha caído un rayo Toma Me voy a pegar de tres Pues necesito el escudo Vale Tengo que haber utilizado este Soy gilipollas Me ha caído una energía ¿Nos defendemos? No, voy a pillar oro, tío Esto me da dos de vida máxima Dos de daño No me gusta nada De lo que me ofrece Me defiendo de todo Me como uno Vale, uno es admisible Joder, me pones la energía en las esquinas Qué putada Bueno, mira, hemos quitado dos cosas Está muy bien Ah, o sea Esa espada puede mejorarte Voy a atacar con la defensa ¿No? Vale, entiendo Me voy a pegar de cuatro Voy a pillar uno de estos Ah, un esqueleto Medio espacio vacío Creí que era algo para él Es simplemente un hueso Que irá desapareciendo ¿No? Vale Bloqueo, vale Vale, ¿qué es lo que hacía eso? La maldición 50% de fallar Ok Me voy a pegar de cinco ¿Le puedo matar? Curarme cuatro No paro de curarme Viper Una víbora ¿Tú qué haces? Cada vez que este símbolo aparece Su duración se los en uno ¿Vale? Cuando se usa Aplicas uno veneno A sí mismo Bueno Vale Con la energía de las esquinas Seis Ok Te vas a poner bloqueo Pues voy a ganar esto Y voy a ganar Supongo que oro ¿Qué puedo poner? Milagro Cuesta cinco Recuperas toda la vida Pero se consume O sea, solo puedo utilizarlo una vez No es malo, ¿eh? Ok Esto dura para la siguiente batalla, ¿verdad? Porque el otro lo guardé Defensa Toma Bloqueado Menos dos Ahí, muy bien ¿Y qué es esto? Inflige dos venenos ¿Puedo mitigarlo de alguna manera? Yo creo que no, ¿verdad? Me pega al final del turno O sea, tengo que matarle ahora sí o sí Ahí estamos Máxima Siguiente zona Estamos avanzando bastante, coño Los enemigos ganan 7 de bloqueo Al principio de la batalla Pero el bloqueo se pierde, ¿verdad? Al final del turno Libros de experiencia Sus usos más uno Y tienen mejor efecto 12% de probabilidad De recuperar una de vida Por cada spin Vitality Vale Supongo que también va a afectar al enemigo, ¿no? ¿Evento? Has encontrado un bosque de setas Recuperas uno de vida Remueve todo el veneno Cada vez que ese símbolo aparece Recuperas uno de vida Cada vez que aparece ese símbolo También tienes un deporte de posibilidad De convertirse a sí mismo En un... En un Toothstool En este, ¿no? Ah, mira Se van convirtiéndolo uno al otro Está muy bien Venga Bueno Ah, me ha dado los 3 Creí que me tocaba elegir 10% de Doge Me voy a dar este, ¿no? 10% del Doge Está bastante bien Ah, por un Elite Octopus Gigante Recupera una de vida Cuando usa símbolos de defensa 26 de vida Tiene el desgraciado Ah... Me da mi Tele 5 Mmm... Me recuperan vida, ¿no? Energy Cost Cuestan 2 Aplicas 2 de veneno A mí To self Vale, 6 Se ha metido 5 y 5 Eso es una locura Dijo Joder, y si me hace cura 1 Cuando utilizo eso Es un cabrón Es un cabrón Nos hace falta Más cosas de daño Falla, perdón Creo que aquí hay palmo Aquí tiene toda la pista Que voy a morir Super Moco Porque no me han curado Dice, cada vez que el símbolo aparece Recuperas uno de vida Pero no me han recuperado, ¿no? Joder, cuánto bloqueo tiene Durísimo Que me va a hacer 10 y 10 Esto es una fumada, ¿no? De repente ha escalado La dificultad Una barbaridad ¿Qué pasa? Joder Encima lo estoy curando ¿Sabes? Tengo 9 de bloqueo Me tomo una de estas Energy Drink Ganase de energía Qué pena Que no lo puedo guardar ¿No? Joder 10 de daño No entiendo No me curan No funcionan 4 y 4 Tiene 10 de armadura todavía ¿Cómo le mato, tío? Me está faltando daño Realmente Encima el tío No para de curarse No sé cómo hacer esto ¿Eh? Voy a comprar otra espada Tolle Vale 3 y 3 Ok Pero pégale Por favor Le voy a matar mañana ¿Eh? ¿He recuperado vida? ¿Y si lo uso ¿Qué pasa? Consumible Me voy a pegar de 11 Necesito defenderme Es que le estoy curando entero, tío Le estoy curando entero No entiendo Menos 2 No puedo utilizar esto todavía Mete un Mukus Ah, se va a curar de 8 Es imposible, ¿no? Matar esto es imposible Y pego uno Con las armas ¿Por qué pego? ¿Por qué tiene damage down? ¿Por qué damage down? Asegurante Es imposible Hacer esto Tampoco sé cómo quitar Bueno, es consumo Claro Gastar energía Algo así Menos 6 Menos 5 Me va a pegar a mi dedo Estoy muerto, ¿no? Casi ¿Lo puedo destruir símbolos? No, no Bueno, me pega de 11, tú Vale, esas no me interesan mucho 16 de daño Encima me meto defensa Bueno, está bien Estoy muerto ya ¿Pero esto qué coño era? Esto era un boss Pero esto era imposible de hacer Esto, gente A ver Me faltaba el año, ¿no? Supongo Me faltaban armas mejores Al final de cada partida Será recompensado con medallas En función de tu Rendimiento Las medallas pueden ser utilizadas Para desbloquear nuevos símbolos En la galería A ver Hemos desbloqueado esto Cada spin Hace uno de daño A un enemigo Y ganas uno Hostia, esto es buenísimo Esta reliquia Vale, galerí A ver Bueno, un momento Sí, galerí Habilidades, símbolos Logros A ver, logros Desbloquear un símbolo Vale Hay un montón de logros, ¿no? Vale Símbolos Desbloquearlo Oh Porque algunos puedo desbloquearlo Y otros no Ah, este me pide 5 Oye, ¿y personajes Como los desbloqueo? Estos son armas Hostia, ¿y esta arma? Haces 4 de daño Por cada tipo de ataque Que te rodea Lol Haces 15 de daño Pierdes una de vida Por cada uso Claro, me hacían falta Estas armas Me hacían falta Estas armas Oye, ¿y los personajes Cómo se desbloquean, tío? No sé qué desbloquear Barra de oro Voy a desbloquear armas Yo creo, ¿eh? Sí puedo Legendaria Voy a desbloquear algo Que pueda pillar Desbloqueo un símbolo A 5 de daño El daño se duplica Si el símbolo aparece en la esquina ¡Eh! Qué malo Esto pide máxima Más 3 Vale Oye, pues me apetece Echar otra run Echamos otra run Vale Vamos a hacer otra run Rapidita Ya no tengo que leer Ya no tengo que estar explicando Eh... ¿Qué es esto? Al final del turno La energía restante Se convertirá en daño Al enemigo Mmm... Pero esto es difícil de conseguir Ganar 10 de bloqueo Cada 6 spins Dice Random Destruye un símbolo básico De energía Y un símbolo Del enemigo Y si me consumo Todos los símbolos De energía Antes de usarlo ¿Qué pasa? Voy a llevarme este 10 de bloqueo Cada 6 Está muy bien Vamos aquí Me voy a pegar de 1 Pero bueno No tuve que haber gastado La estrella todavía ¿Qué me vas a hacer ahora? 2 de daño Vale Me defiendo de uno Te pego de otro Y aquí vamos a poner Eh... ¿Qué es esto? Piedra afilar Cuando lo usas La espada de alrededor Gana más 1 de daño Uy, esto está bastante guapo Eh... Y además cuesta 0 Se consume No se consume Pero... Surrounding ¿Qué significa? Que te hay que hacer al lado ¿No? Vale No sé pulsar Tiene que estar al lado De la espada Tiene que haber pillado el oro Primero Coño Cada spin Te da 30% de probabilidad De recuperar uno de vida Me gusta Voy a ir rápido En esta run, chicos Punta de snail Vale Eh... ¡Eh! Toma Daño hacia arriba Pero es para siempre O solo para la run Supongo que es para la run ¿No? O sea Para el combate 5 de defensa Vale Tengo que reventar Y me voy a curar Un poquito ¿No? ¿Qué me voy a hacer? 5 de tal ¿No? Pues puedo hacer Gastarla Hacer así Perdón ¿Qué me haces ahora? 2 de daño Pues me defiendo Toma Ah Es cada Es cada roll No es para tanto Tiene 5 de defensa Pues voy a ir pillando oro Toma Basta no puedo utilizarlo ahora Ya no tiene defensa ¿No? Se va a poner 10 de defensa Es una fumada Vale, un poco de daño ¿Cómo me puedo quitar Las otras armas, tío? O sea Las armas que no quiero ¿Cómo las utilizo? 2 de daño Puedo... Le hago 3 Pero tiene 10 Ah, tiene defensa Voy a defenderme Me como solo uno Está bien Ha perdido la defensa Está bien Vale Y tan mal Solo hemos perdido uno de vida Voy a darme oro Voy a cambiar un poco la estrategia De luteo Bumblebee Toma Eso es buenísimo Lo de curarte uno Va a pegarme de 3 Pues mira Le metemos al primero de 3 Y luego nos comemos Bueno, espérate un momento A ver Escudo mejor No Otra energía Yo creo que hay que llevarse Todos los de energía Me da a mi que hay que llevárselos todos Otra de daño Aplica 2 quemaduras a símbolos No, quema 1 No, sí No veis lo que hacía Esto que hace Ah, vale Si lo toco Me quemo yo Por 1 Reventado Venga, vida máxima Bien Vamos muy bien ¿Esto qué es? Los libros de experiencia Más 1 No sé qué Pantano venenoso Aplica 2 venenos A ambos jugadores Después de 8 Después de 9 tiradas 7% de probabilidad De añadir un venon Por Forja Ah, todos los hornos Vale Todos los hornos Tienen un 10% de probabilidad De funcionar Héroe Tengo un símbolo especial Que te costará 5 de oro ¿Cuánto oro tengo? Tengo 2 Nos habría venido bien ¿Sabes? Los hornos funcionan Mejor aquí Cada espin Hace uno de daño Al enemigo Y ganas un bloqueo Eso está muy bien Yo creo Ese bloqueito Está muy Pero que muy bien Goblin warrior Quemadura Vale Al escudo Vale Tú me pegas de 5 Eres un cabrón Mmm ¿De qué me sirve Utilizarlo? Vale ¿Un escudo mejor? No Pues te hago todo El focus del mundo Perro Eh Me pegas de 5 Voy a utilizar esto Voy a tirar esto Toma Estás muerto ¿No? Rusheando Espada de madera Quítame la espada de madera De mi De mi mazo ¿Cómo me quito cosas Del mazo? Que voy a hacer 3 de daño ¿Me podría meter? Nah Uno de bloqueo Me coma uno Está bien ¿Esto qué hacía? Vamos a gastarlo ya Me da la otra Voy a pillar oro Y lo matamos 6 de oro Creo que vamos bastante bien Vamos muy bien Gigante de piedra Esto lo meten En el tablero Y estorba Sin más ¿No? Se va a meter 3 de defensa Vale Pues te reviento antes Espada cero Venga Y creo que hay que comprar Primero ¿Eh? Borra un símbolo Adyacente Muy bueno Tío Para quitarnos Las espadas De madera Pochas Horribles No 7 de daño Me quieres hacer Necesito defensa También Aunque te puedo matar ¿No? No llega a matarle Tío Bueno Si llega a matarle Vale Pegamos Muy bien Hace 6 de daño Cada vez que este símbolo aparece Absorbe las piedras De alrededor Daño más 2 Permanentemente Por cada piedra absorbida Wow Congela un Vale Congela un símbolo Después de 5 tiradas Evento ¿Has visto una sombra? ¿Investigar O ocultarte? Investigar Ah No encontré nada Qué troleada Tío Estatua de demonios 34 Eso es una locura Tío Me comí una piedra 8 de daño Me hace la 1010 Vale Tengo esto Ah Está bien ¿No? No Hostia Te lo bloqueé Y no puedes utilizarlo más Vale Tío Tío Por favor Quiero quitarme esta aberración ¿Le puedo matar de alguna manera? Hostia Que te mejora todas las armas Te mejora todas las armas Qué locura Dos de daño ganas un bloqueo No está mal esto Pero prefiero oro más 5 Guardia esqueleto Tío Me estoy viciando Me estoy viciando mucho Cuidado No hace nada ¿Por qué? Sospechoso ¿Energía? ¡Eh! Una espada de 5 ahora Bien Pero Debería pillar armadura Dos huesos Ocupan el escenario ¿No? Sí Me pega de 7 ¿Le puedo matar? No Pues me va a comer una buena hostia Parece ¿Eh? Porque de esto no me llega Vale Pues reduzco una Au ¿Energía? Mmm Legendaria ¿Eh? Otra de estas estaría guapa Escudo de 3 A ver ¿Le puedo matar? Sí Pues vamos a llevarnos el oro Vale Otra puta casa Se está poniendo difícil Uff Es muy bueno, tío Pero voy a curarme 4 Tuve que haber pillado esto antes, ¿no? Me llevo el sol Que hace daño Si utilizo símbolos básicos Rey slime Esto huele pocho Y me congela cosas Qué rabia que me congelen cosas, ¿eh? Me voy a pegar de 7 Pues uso esto de una vez ¿Cómo la puedo congelar? Ah, en este turno Vale No puedo utilizar este turno ¿Por qué no puedo? Ah, vale Ah, que usarás a Jason Un momento Pero se ha usado Se han usado Se han usado estas dos, ¿no? Vale, ¿qué me vas a hacer? Esto me da un poco igual Eso me da un poco igual también 10 de defensa Bueno Le mato Con el spin Ah, no Se pone primero la defensa Vale, ganamos el oro Energía Wetstone Bloqueado Ay, no puedo utilizarlo Tenía que haber utilizado este Soy gilipollas, gente Soy bastante imbécil Lo he hecho bastante mal Soy muy, soy muy imbécil Tenía que haber utilizado este Que le hace más daño Me he quedado nada de vida, ¿eh? Nada, por jugar rápido Como si fuese un pro o algo Eso me pasa por creerme un pro Hostia, el puto Octopus Vale, le puedo matar rápido 5 y 5 Aquí debería haber energía Un símbolo ran Phantom Sword Miracle Dice 50% de realizar 6 de daño 50% de realizar 4 2% de hacer 66 Vale, me va a pegar de 5 No me matará Daño hacia abajo Porque hace eso Es la pasiva del personaje Del bicho Me da igual que se cubre, tío ¿Energía? No, ya lo miré Toma, me curo uno Gracias, tío Ah, vale Que hay que consumirla Me va a hacer 10 de daño ¿Le puedo matar ahora? Ni de coña, ¿verdad? 3 A ver, tengo 4 energía Y él tiene 17 7 7 y 5 son 12 12 y 3, 15 Vale, parece que sí que le puedo matar Vale, menos mal, tío Creo que me moría, eh No creo que lleguemos tan lejos ya, eh Símbolos de recuperación Más 1 Símbolos de gemas Más 1 Enemigo empieza con 10 de bloqueo Al principio de la batalla Símbolos de oro Cuestan 1 más de energía Pero 50 metros más de probabilidad De ganar 1 más de oro Uff Qué malo todo, eh Uy, ¿qué es esto? Tienda de símbolos Borrar símbolos Pago otro de oro Para remover un símbolo No tengo oro No sabía cuánto costaba Igual podías remover uno gratis ¿Sabes? Por eso he entrado Lain 87 Esto es cara de más ¿Qué dices? Este juego escala mucho Tío, esto escala demasiado, ¿no? Hombre, gracias 10 de daño ¿Por qué baja el daño? No lo entiendo, eh Ah, mira Ok Los símbolos de daño de alrededor Pierden uno de... O sea, recién menos 1, ¿no? Daño y bloqueo menos 1 Oh, qué putada, tío Vale, me hace 10 de daño Supongo que tendré que tirar Esto no me... Menos 1 y bloqueo Esto no hace nada Oye, pues el Super Mocus Es un problema grande, ¿eh? ¡Buah! Hay que hacerlo 4 veces 87 de vida Bueno, yo creo que hasta aquí llegó nuestro periplo Hasta aquí llegamos, ¿no, gente? Esto no lo gano yo ni... Ni de pro... Tres energías No puedo defenderme de nada Bueno, tengo esto Me defiendo de ese golpe Y... Yo qué sé Te pego, ¿no? Es que no tengo otra cosa que hacer Esto es un enemigo normal No es un élite ni vos, ¿eh? Enemigo normal 15 de protección Me mareo ¡Wow! 7 de daño 4 de daño Tengo 5 de energía Y él se va a poner defensa Pues hay que pegar con todo, ¿no? 5 de daño 6 7 Y con este Y con este, ¿no? Esta hace 2 Y esta hace 2 Es lo mismo Bueno, me voy a llevar el oro Una quemadura Un símbolo No les baja, ¿eh? El contador O sea, tengo que bajarlo yo ¿Cuál bloqueo? Tiene 13 Pues... Lo gasto aquí Me voy a pegar de 9 No tengo nada de defensa, ¿eh? Wow Mucho estoy aguantando Destruí un símbolo Destruí un símbolo permanente ¡Qué suerte! Muchas gracias ¡Muchas gracias! Me voy a pegar de 9 Me puedo defender 9 De alguna manera 2 y 0 Me pongo en... Y 8 No, me muero Me muero ya, chicos No morimos ya Bueno, no me queda esto A menos que lo dodgeemos De alguna manera No, ¿no? ¿No tengo probabilidad de dodge? No Bueno, pues nada, gente Lo hemos intentado, ¿no? Lo hemos intentado Hemos llegado bastante lejos Más que la anterior Pero no hemos matado ni un boss Medical expertise Duplica la curación De los símbolos A ver Habilidades Hay nuevas, ¿no? Pero no puedo Can I choose A ver ¿Cuál puedo desbloquear? Este Potencia no sé qué Buffo, épico A ver Prismamente, ¿no? ¿Esto qué hace? Incrementa el daño De ataques adyacentes En 8 veces Bueno, chavales Lucky Hero Está bastante guapo el concepto Me recuerda mucho eso A Locktube, a Landlord Y a Peglin Me recuerdan mucho esos dos El gameplay difiere un poco de ambos Pero es de ese estilo Está guapo Tío, lo tenéis en Steam a 10 pavos Buscadlo también en Instant Gaming Que posiblemente esté más barato Espero que lo hayáis disfrutado Deja tu pedazo de like Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!